que la red de estos días atrás ha estado calentito ya casi no puedo estar aquí de lo que estaba terminé de trabajar ahorita estoy cansadísimo me acabo de dar un baño me puse mi batallón o como me gusta a mí estar así bien fresquito en mi casa almorcé estoy comiendo un poquito de arroz con leche que me trajeron y me voy para arriba de mi cama tranquilito a ver mi televisión de ningún tipo de problema ni de preocupación de la vida gracias a este vídeo porque ustedes saben que estuve en una entrevista en dicha entrevista yo jamás dije nada malo ni mencioné nada porque muchos lo saben y se me acusó de cosas que no estaban bien pero bueno se bajó una directa diciendo horrores ofensivas y ofensas y contamadas yo hablé con ella ella me pidió disculpas porque sabe que se le fue la mano con mi mamá con yemayá con yainé con mi hermano pero bueno ya todo eso pasó esto lo estoy haciendo porque mira hay mucha gente y lo tengo ahí porque mulato me escribió y me dio mirar un videíto mira al un videíto para que la gente sepan porque piensan que todo lo que yo pongo es puya para él y para ella porque en todo caso suena para él no para ella ya no tiene nada que ver conmigo en nada nunca ha tenido que ver nada conmigo no hemos sido esos gran amigos ni nunca he tenido problemas con ella ni lo voy a tener ella salió enfusca y yo me acusó de 20.000 cosas que no son ciertas pero bueno ya lo hizo yo le entiendo a mí está en un momento de acaloramiento pero las cosas hay que pensar porque esas cosas pueden traer problemas entonces ya me pidió disculpas también yo de cierta manera le dije disculpas a mí no sé de qué porque yo no he hecho nada más lo ve entonces la hora me escribió dice mira haz un videíto para que la gente sepan que tú no tienes nada contra contra mí ni contra la sultana que nada de ello que tú pongas tiene que ver con nosotros que no te envíen más nada ni a mí tampoco de lo que hagan porque piensan siempre pensando de que es puya para nosotros para que todas estas recinguetas se acabe de acabar me acaba de mandar ese mensaje me vamos a entrar yo pensé que iba a hacer otras cosas pero bueno no lo estoy diciendo pero es que yo no tengo ni tampoco que hacerlo porque es que lo que yo pongo yo siempre he tenido y seguidores toda una vida yo soy demasiado conocido demasiado entonces lo que pongo lo pongo porque hay veces lo ve en tiktor comentarios y cosas y los uso o voy a las partes de los besos y pongo ya lo de este niño y yo esas seis meses pasen la hoja cuando hagas bueno a mí nadie me mandan son muy raros las veces que me mandan porque yo lo digo que a mí no me manden nada porque yo nada voy a ver pero a veces lo hacen como uno falso como para que yo vea y salga a mí jamás se los digo me van a ver en esa chumería de salir de afuera a bajarme con nadie de mí pueden decir lo que quieran no me interesa yo en mi parte puedo tomar los pasos y las acciones que yo quiera y nadie se va a enterar entonces todo lo que yo ponga o deje de decir no es ni con uno ni con la otra porque no no tengo nada que ver con ninguno de los dos ya esta hoja está pasada hace muchísimo tiempo entonces ya la directa se había hecho ella la borró pero ahora alguien siempre las coge y han sacado pedacitos que lo que andan circulando por ahí que a mí eso nada me preocupa mi casa acaba de terminar llena hasta ahora mi casa está limpia olorosa un tiempo afuera de lluvia magnífico ya yo facture lo que quizás muchos de los que están criticando tienen que trabajar dos meses para ganarlo y yo sentado en mi casa y el que me conoce lo sabe ya lo hice entonces a mí jamás jamás me van a ver en esta chumería ni fajado allá afuera porque no soy de ese mundo no lo soy no lo soy no lo soy ni nunca lo voy a estar y no es miedo porque hay muchos no que no no es miedo porque miedo es cuando están delante cara a y me quieran guapiarlo decir pero por internet ni nada de eso yo no me voy a meterle nada de eso así que no manden más a todos esos espíritus sin luz que ven que yo pongo algo y se lo mandan a él porque me dicen no se la pasa mandando mira el bombi tirándote puya yo se lo dije a él tú no tienes que tu mente de guiarte por mente más débil ve que esa gente no tiene vida porque una persona profesional una persona integr en inter a la sociedad una persona con una vida no tiene tiempo a estar mirando a ver qué pone el bombi para mandárselo a un ex a decirle que si es para ellos son gente que no tienen vida entonces métanselo aquí que son gente baja del bajo mundo que lo que digo yo toda esa chumería y todas esas cosas la mente bajo el mundo porque yo no veo nada de esto yo no veo nada esto porque no me interesa no en mi mundo entonces no manden más ni a él ni a mí que si mira que es puya que aquí no hay puya para nada ok yo los quiero los amo a también quiero darle gracias a todos mis seguidores por haberse defendido por todo lo que se han metido en la directa que yo diciendo el bombi no hizo nada el bombi no habló el bombi bombi y defendiéndome gracias 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 a todos esos seguidores pero se los pido no se faden por mí deja que hablen dejan que digan a mí no me interesa yo ante los ojos del señor que es el que me interesa yo no soy el más santo pero él sabe que eso es bueno buenísimo no tanto los santos no tanto dios sino los santos sino yo no tuviera el estilo de vida que tengo porque está escrito y que aquí cada cual viene con su libreta bajo el brazo hay quien nacen con estrellas y otros que nacen estrellados hay unos que nacen con h hay otros sin h yo me considero una persona con h funda h extra h h demás bendecido requete que bendecido y buenísimo y el mejor hijo del mundo el mejor y el mejor padre del mundo y el mejor padrino del mundo que dos o tres me quieran decir que no la mayoría de 100 salga entre hablando mierda y los otros 97 bien van hoy porque yo cuando voy a un hotel lo primero que busco los reviews si oigo uno o dos mal pero el resto todo bien yo me quedo en ese hotel porque siempre va a haber uno o dos que va a hablar mierda siempre entonces yo bendecido de la vida así que no manden más que yo no tengo problemas ni con la sultana ni con el mulato pasó lo que pasó se hizo lo que tenía que hacerse no debió haberse hecho quien haya sido ahí arriba hay un dios y ahí está la caridad el cobre y está yemayá y está yainé no me interesa ellos son mis jueces mis testigos y mis fiscales yo no cojo lucha ni nada ahora todo lo que pongo no es puya para nadie yo no puedo dejar de poner mis cosas porque van a mandar cartelito porque son malísimos todas esas locas mira son puya por ustedes el dios que también iba a hacer un videito al respecto a mí bueno a mí no me mandan esto porque la gente sabe y como la gente sabe que no estoy en ese mundo menos me lo manda así que bendiciones para todos no ha pasado nada si se bajó eso se ha dicho de mí horrores yo tranquilo yo tengo que estar bien ante los ojos del mundo de mis hijos de mis ahijados de los que me quieren de verdad yo sólo quiero darle gracias a toda esa gente que más y los de cuba wow mayormente porque facebook te manda un mes que una tabla de los países y la mayoría todos son de cuba quiero darle la gracia a todos mis seguidores de cuba por tanto tanto apoyo y se los digo a todos no se metan el problema por mí ignoren todo déjenlo todo así yo lo que pongo aquí no es puya ni para uno ni para la otra no me interesa yo tengo mi vida hecha yo estoy disfrutando mi vida yo estoy preparando ya la maleta para irme de nuevo de viaje yo tengo demasiados viajes para ir a ir a prosperación a viajar a facturar a salvar la humanidad yo no estoy aquí comiendo mientras ni yo vine a este país a comerme la merienda yo tengo un futuro hecho viste lo tengo ya hecho mi vida está hecha yo no ahora mismo yo vendo esto yo me voy yo no tengo que estar más nada de esto tengo mi vida hecha entonces mis seguidores gracia un millón gracias a esa gente no manden más de eso el vídeo se bajó yo hablé con ella con la sultana ella me pidió a mí disculpa me dijo estaba colorada yo le entiendo pero tenemos que anteponerle el montón de la lengua hablar tenemos que ver la mente porque todo eso nos puede traer problemas entonces no conmigo pero ya ella me pidió disculpa yo le pido disculpa por si en algo malo yo pude haber hecho que yo no he hecho nada malo porque ustedes saben que en la entrevista yo no mencioné a nadie me dice un atornón que no me dice yo no menciona a nadie yo no he dicho nada vos viento no tengo nada que hablar pero porque aquello yo fui muy bueno y yo no me merecía las cosas y es verdad yo no me merecía nada pero bueno como me dicen algunos anotar el santo ni la víctima yo no soy santo ni víctima en lo que es la realidad de la vida entonces no manden más mensajitos a él bueno a este lo mandan más la mina ya me manda eso porque es que me conoce sabe diciendo mira por mitirando puya para él y para ella para ninguno de los dos son las puyas yo tengo 20 mil gente que me amamos mi marido me dejó bombis de este problema entonces saco eso hay veces que muchos me contestan que bien que haya dicho esto que me conviene que estoy viviendo eso no es por ello yo tengo mi vida hecha cosas más importantes para yo tener mi mente pensando en ninguno de ellos dos para nada yo lo conocí en un momento de mi vida y punto ya eso pasó yo he tenido 500 mil novios yo jamás me he visto en esto con ninguno uno nada más fuerte quiso usar la gracia saca un vídeo decía que desprestigia porque sabe que ya no trabaja aquí no estaba ganando por dinero que se gana y hoy en día me habla y si lo veo él quiere volver conmigo pero no ya no hace daño no tiene que verse primero ante hacer daño yo jamás mira que he tenido novios y yo con ninguno he tenido nada esto ni un vídeo afuera de ninguno jamás y el que quiera que me enseñe uno con ninguno y mira que he tenido novios mi novio y el domingo habían dos gente aquí vinieron y hasta en mi casa se quedaron ex mío y no pasó nada cada uno duró conmigo y no ha pasado nada porque somos amigos vino un tambor vinieron ex mío el tambor porque somos yo me llevo bien con todo el mundo que dos o tres quiere pensar lo que no me importa todo el que quiera tratar de hacerme daño de una manera o la otra poniendo vídeo cortando le pone a mí no me está haciendo daño nada eso pero yo sí le puedo decir algo y jurárselo sus vidas nunca van a ser prósperas eso pueden estar por seguro jamás van a vivir una vida muertos en vida vivo pero están muertos en vida porque no tienen vida no la tienen no la pueden tener porque arriba hay un dios y ves todo el que tenga santo hecho y se la pasa haciendo daño yo no creo en esos santos pero nada yo le mando bendiciones a todos los quiero los amo no manden más mensajitos para él ni a mí que nada de los que yo pongo tiene que venir con él ni con ella ok yo los quiero yo me llevo bien con él yo me llevo bien con ella ya me pidió disculpas y hay disculpas por si algo malo yo pudo haber hecho que yo sé que yo no he hecho nada y ya se quitó la directa pero ya los cogieron los sin vida los muertos de hambre y han hecho de ellos pedacitos que me limpio el culo con todo eso sinceramente se lo dio no me interesa a mí tiene que mira superarme cuánto no quisieran estar ahora haber facturado lo que hay que trabajar dos meses y estar en su cama acostado tranquilito mira que ya empezó a llover viendo la lluvia caer en una paz en un confort en un ambiente de hache de salud y de bendiciones cuánto no quisiera mucho pero no todos son los que los le dan la bendición yo los quiero yo los amo besito para los dos se les quiere chao